A simple vista se ve inofensiva, sin embargo, a pesar de su tamaño, la mosca mexicana de la fruta es considerada una amenaza muy destructiva para los cultivos de cítricos, especialmente en Veracruz. Esta especie en concreto, Sanastrefaludes, genera bastante daño aquí en la zona cítricola. Los daños pueden llegar a ser del 20-30% de la producción y normalmente requieren de una estrategia de control prácticamente en el momento en el que se detectan. El daño que generan es un daño directo porque las moscas ovipositan sobre la fruta y ahí se desarrollan las larvas y lógicamente hacen esta fruta inservible para su procesamiento y mucho menos para su exportación. Por tal razón, la Red de Manejo Biorracional de Plagas y Vectores del Instituto de Ecología trabajó arduamente en el desarrollo de un repelente totalmente natural, pero curiosamente está elaborado con las feromonas del propio insecto y es que el marcaje incrementa la resistencia de los frutos al ataque de las moscas. Las moscas cuando ovipositan arrastran el ovipositor, tienen un ovipositor con el cual ponen los huevos en la fruta, arrastran y colocan una feromona. Esta feromona lo que hace es decirle a otra hembra que llegue al fruto que el fruto ya ha sido apartado, por decirlo así. En ese sentido, esta feromona lo que sirve es como un repelente para ahuyentar a otras hembras de que no pongan en los frutos. Y nosotros estamos de alguna manera explotando este mecanismo natural en esta especie para sintetizar, ya se sintetizó este producto y lo estamos aplicando en mango y en cítricos. Por más de 20 años, la mosca mexicana de la fruta ha sido motivo de estudio para los investigadores del Instituto de Ecología. Factores bióticos de mortalidad y dinámica poblacional de las moscas, así como caracterización genética e incluso mecanismos de control biológico, forman parte de esta ardua investigación. Hugo Garizurieta, más noticias.